A ver, bueno, transmitiendo para usted, soy el Payasito Merengue, sin maquillaje, transmitiendo para usted desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México, a todos los Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, Europa y parte del mundo. Vamos a ver quién se va a conectar para ver sus... Ahí está. Invitar, agregar. A ver, César. César es K, o es K, o es K. Gracias, mi César, el primero que se conectó en la transmisión del Payasito Merengue desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México, a todos los Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, Europa y parte del mundo. César, el primero, sí, mi hijo, el primero eres tú, mi amor. Eres tú el primero en todo, papachito. Luis Alberto. Sánchez Ramos, ahí con la estrella de Israel. Se me hace que es judío como Merengue. Gracias, Luis Alberto. César, ¿qué? Salúdame. Ya te saludé. César, al César, lo que sea de César. Ahora sí estoy grabando la transmisión porque la voy a subir a mi canal de YouTube. Ahí está el teléfono prendido. Métanse todo lo que se pueda porque ahora sí voy a meter la transmisión a mi canal de YouTube. Suscríbanse, Payasito Merengue. Más de 330 videos. Luis Eduardo Valdivia Sánchez. ¿De dónde? Ciudad, Estado, País. Ya les dije. ¿De dónde, Luis? Luis. Siéntase feliz en la transmisión con José Luis. Emeregildo Martínez. Ah, sí, un saludo para mi compañero, el Payasito Nené. Nené. ¿Cómo no, compañero Nené? Gracias. Qué bueno que te comunicaste porque estoy grabando el video para subirlo a mi canal de YouTube, Payasito Merengue. Gracias, compañero Payasito Nené. Diego Vázquez. ¿Cómo está Diego? Diego. Oye, Gonzalo. Se va a meter ahorita el Jordan. Se va a armar el show, pero sin groserías, eh. Sin groserías. Diego Vázquez. Gracias, mijo. Suscríbete al canal de YouTube, Payasito Merengue. Evangelista Ángel. ¿Qué es mi ángel? Julio Ulloa. ¿Cómo está mi Julio Ulloa? Gonzalo Ríos Cabrera. Gonzalo Ríos Cabrera. Ya llegué, anciano. Quisiera, menso, baboso, idiota. Yo ti más joven y más guapo que tú. Es más, lo de la secundaria me dijeron que estoy más buenote que un jarabe para la tos. Menso. Saúl Carrillo. Acá hay, Saúl. Santi Álvarez. José Giovanni. ¿De dónde? Ciudad, Estado, País, Planeta. César, ¿cómo se llama tu canal? Se llama canal de YouTube, Payasito Merengue. 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 Más de trescientos treinta videos. No puedo contestar. A ver, Valentín Bombón, mi Valentín. Siempre Valentín me está mandando stickers, canciones antiguas, muchas cosas, Valentín. Un saludo para Valentín, el Payasito Bombón, allá en Delicia, Chihuahua, México. Con todo un gusto, mi querido Valentín. A veces no puedo contestar tus stickers, tus canciones o lo que me mandas, pero eres muy amable. Sé que con el tiempo lo vuelvo a checar. Gracias, mi hijo. Diego Vázquez. Pues ya llegué. Pues ponte a barrer. O vamos a jugar Free Fire. Soy diamante. A todos los maté. Soy diamante. Free Fire. Vamos a conectarnos. Evangelista Ángel. Un saludo a Ángel Evangelista. Ahí está. Un saludo para Evangelista. Ahí está. También para Ángel Ma. Ángel Ma, que vende tenis en las segundas de la Lucero y en San Pancho. Valentín Bombón. Saludos cordiales, hermanos. Salúdame al payaso Nené. Ah, mira Nené. Nené, te mandan saludos. El payasito Bombón. Valentín de allá de Delicias, Chihuahua, México. Ahí está, mijo. Ya se los mandé. José Santos González. Ah, ¿le vas al Santos? Yo soy Chiva. Chiva. Aunque la América le tumbó al Chivas dos veces, ¿eh? Pero aún así no le voy a la América. Tomen su América. Ah, no. Arriba la América. Arriba la América. Arriba de los postes. Yo soy Chiva. Roger Manotupa. ¿De dónde, mijo? Ciudad, estado, país. ¿De dónde? Suscríbase al canal de YouTube porque ahora estoy grabando el programa. A ver hasta dónde llega la memoria para que lo grabe. A Alex Olimpero Rivas. Ahí siempre se comunica, ¿eh? Gracias, mi Alex. Dios te cuide, mi hijo. Gonzalo Ríos Cabrera, ¿ya buscaste a mi papá? ¿Sabes qué? ¿Cómo lo voy a buscar si no está perdido, menso? Brian Alex Díaz. Gonzalo Ríos Cabrera, que venga el Jordan. Tengo cuentas que arreglar con él. A ver, Jordan, ayer me va a Jersey, Estados Unidos. Si me escuchas y te llegó el en la campanita que se transmitieron en vivo, te mandan saludos. Gonzalo dice que tienen cuentas pendientes. Leonardo Pera, B, B, T, B, C y T, B, G, U, B, B. Gracias, Leonardo. ¿De dónde eres? Ciudad, estado, país. Isidro González. ¿De dónde? Ciudad, estado, país. Ahora porque lo estoy grabando aquí en mi otro teléfono para subirlo a mi canal de YouTube, Payasito Merengue. Suscríbanse. Canal de YouTube, Payasito Merengue. Gracias por los likes. Isidro González. Carlos Vargas. ¿Qué va, chiquillo? ¿De dónde eres? Ciudad, estado, país. Diego López. Ciudad, estado, país. César, ya me suscribí a tu canal, payaso. Payasito, aunque te cueste más. ¿Cuántos suscriptores tengo y cuántos videos tengo? A ver si es cierto que te suscribiste. Soy el Payasito Merengue sin maquillaje, transmitiendo para usted desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México, a todos los Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, Europa y parte del mundo. A ver, a ver, a ver. Gracias por suscribirte, César. Carlos Vargas. ¿Y el Ander? ¿Quién es? ¿Cuál Ander? El Andrés, ¿no? El Andrés es el que conmigo juega Free Fire. Soy diamante, maté a todos. Soy diamante. Felipe Augusto. Sí, Felipe, yo sé que estás a gusto y más con mi transmisión. Gonzalo Ríos Cabrera. Me refiero a que si buscaste a Ricardo Milos en YouTube. Mira, la neta, la neta, no tuve chance porque yo trabajo de reportero por las mañanas. Los fines de semana vendo en los mercados y entre semana, pues, hago otros trabajos. Bueno, trabajo de reportero por la mañana y por las tardes, pues, subo videos, estoy al tanto del canal. Tengo que subir cinco videos diarios al canal de YouTube. Pero me voy a, me voy a, lo voy a buscar. Tú, la cosa es calmada, Gonzalo. Roger, hermano, Tupa Flores. Hola desde Perú. Ahí está. Ya fuimos a Delicias, Chihuahua, México. A México, donde es Gonzalo, el de, el de Feijo. Ahora brincamos hasta Perú. Reciba usted, mi Roger, saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México, de parte del payasito merengue. A todos mis amigos, los peruanos, con todo respeto, con todo cariño, con todo amor. A mis amigos, los peruanos, a el país de Perú. Con mucho gusto. Gracias por conectarte y por comunicarte. Seguramente que íbamos a estar pendientes para lo que se ofrezca, mis queridos peruanos. A mis amigos, a mi amigo Payasito Pocoy, a Jan en Portugal, al Payasito Aretito, en Italia. A Bin Bin, a Jan Asunción, Uruguay. A Ricaldes, en Bolivia. En Bolivia, Ricaldes, ¿qué pasó? ¿No estás conectado? En Mérida, Yucatán. A nuestro amigo, el payasito travieso. César, SK, como le hiciste para tener muchos suscriptores. Sufriéndola, sufriéndola. Créeme que tengo suscriptores en todo Centroamérica, Sudamérica, Portugal, Brasil, Estados Unidos, México, todo Centroamérica y Sudamérica. Pues año y medio buscando suscriptores y que y que ya me suscribí y que ya me.